Yo creo que una de las preocupaciones más frecuentes que existe en el mundo de la alimentación es que a veces vienen los pacientes a consulta y me dicen Doctor, estoy muy preocupado porque mi hijo, mi hija se metió al gimnasio y lo veo que está consumiendo muchísima proteína, ya sea proteína en polvo, o está comiendo mucho pollo, pescado, carne, y estoy muy preocupado o preocupada porque esto me han dicho que le puede dañar los riñones. En este video quiero que hablemos de este tema. En muchos videos que tenemos que puedes consultar aquí arriba en la parte que dice videos hemos hablado sobre el consumo de proteínas, sobre cuál es la importancia porque además la proteína nos sirve para darle estructura a todo el cuerpo. Huesos, tendones, ligamentos, piel, músculos, riñones, hígado, todo está compuesto de proteínas. Las proteínas, las membranas celulares, todo, las proteínas son supremamente importantes para el cuerpo. Debemos tener un consumo adecuado de proteína. Se calcula que el 80% de la población en el mundo no consume sus requerimientos proteicos adecuados. Entonces esto es algo a lo que le tienes que prestar atención recordando que un buen consumo está más o menos entre 1 a 1.5 gramos por kilo. Pero entonces, ¿de dónde viene esta noción y este miedo y este riesgo que la proteína me puede dañar el riñón? Bueno, pues hay algunas condiciones donde las personas que tienen enfermedades renales tienen mayor eliminación de proteínas por el riñón. Digamos que hay una medición que hacemos para la eliminación renal, para la eliminación del riñón que se llama la tasa de filtración glomerular. Y la tasa de filtración glomerular se cree que puede hacer que aumente y si aumenta que yo pueda estar pasando proteínas por el riñón y pasar proteínas por el riñón es como, imagínate, tú tener un tamiz o un colador que tiene unos huequitos chiquiticos y para que le pueda pasar una proteína tendría que tener huecos muy grandes que eso ya representa un daño. Y esto ha sido una de las grandes preocupaciones y por eso muchas personas a veces se alarman y dicen, uy, no, 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 cuidado. Bueno, pues hay estudios que han demostrado que tú, en la medida en que vas consumiendo aminoácidos, además las proteínas que están construidas por esos pequeños ladrillos que son los aminoácidos, no hay ningún tipo de riesgo ni de relación con el daño renal. Incluso han hecho estudios llevándolo a 2, a 3, a 4 gramos de proteína por kilo. Lo único que termina siendo es absolutamente innecesario, el cuerpo no las utiliza pero no hay ningún tipo de riesgo de daño renal. Entonces si conoces a alguien que está consumiendo proteínas en polvo de complemento a esa alimentación o come grandes cantidades de proteína, no te preocupes que no va a pasar absolutamente nada. Ahora pasemos con el siguiente paso y es, ya sabemos que entonces la proteína no ejerce ningún tipo de daño sobre el riñón. La puedes consumir sin ningún problema. Obviamente hay que hacer la salvedad de personas que tienen un daño renal, las personas que tienen un daño renal justamente porque tienen esta alteración sobre la tasa de filtración glomerular también y sobre la eliminación y el aclaramiento renal, les hacen una restricción en la cantidad de proteína que quieren comer. Pero el hecho de que a una persona con un daño renal le hagan una restricción no quiere decir que la proteína dañe el riñón. No tiene nada que ver una cosa con la otra y esto es una condición completamente aparte. Segundo caso, que la proteína daña el hueso y causa pérdida de la cantidad de calcio en el hueso. Entonces vamos a hablar de más o menos cuáles son los dos mecanismos que se encuentran. Entonces se cree, o sea, se ha observado que personas que tienen alto consumo de proteína tienen alta eliminación de calcio en la orina. Entonces simplemente casi que por ser endipio terminábamos pensando y diciendo ah, si una persona le aumenta el calcio en la orina quiere decir que ese calcio necesariamente tuvo que haber salido del hueso y por eso va a conducir a tener osteoporosis. Digamos que si uno lo mira de esa manera el pensamiento podría ser válido pero vamos a ver qué nos dice la ciencia al respecto. Cuando yo tengo un alto consumo de proteína para tratar de hacer una compensación, ese aumento en la proteína en sangre, evidentemente hay un poco de desviación de calcio que pasa por el ácido también, que pasa para tratar de compensar el ácido de la proteína. Trata de compensarlo sacando un poco de calcio del hueso y poniéndolo disponible también en sangre para que eso esté equilibrado. Esto puede hacer que el calcio aumente la eliminación en la orina y por eso justamente es que nos hemos asustado. Otra también que hemos visto, que ya vamos a sacar las conclusiones, es que muchas veces la relación de la proteína en muchas personas está en un excesivo consumo de lácteos. Recordemos que los lácteos tienen mucho calcio en su interior, entonces muchas personas que su mayor fuente de proteína viene de los lácteos, pueden tener mayor presencia de calcio en sangre y mayor presencia de calcio pues se va a poder eliminar en la orina. Juzgar solamente por la eliminación renal no es suficiente porque fíjate que hay estudios que muestran que el aumento en el consumo de proteína, especialmente cuando yo tengo un buen estómago que me ayuda a romper las proteínas, es decir, que tiene buen ácido, me va a ayudar de manera subsecuente a tener una mayor asimilación dietaria de calcio. Hay estudios incluso que han relacionado el aumento en el consumo de proteína mejorando la salud ósea y otros estudios que han visto que personas que tienen una baja ingesta de proteína de manera crónica tienen pérdida de la mineralización ósea, es decir, osteopenia o tener osteoporosis. Entonces, si esto lo vamos a ver así como en resumen, ¿qué es lo que pasa? Consumes más proteína. Cuando consumes más proteína vas a aumentar la asimilación de calcio que viene de tus alimentos. ¿Qué va a pasar? Ese calcio va a estar más fácil disponible en sangre. Entonces, si te fijas, paradójicamente es todo lo contrario. Un aumento en la cantidad de proteína genera un aumento en la cantidad de calcio disponible en sangre y ese aumento en la cantidad disponible en sangre disminuye el calcio en la deposición, aumenta, puede aumentar el calcio en la orina porque tenías mucho más calcio en la sangre pero por el contrario a lo que pensábamos antes que mayor proteína generaba más eliminación es todo lo contrario. Mayor proteína, por el contrario, termina siendo protector para tus huesos y hace que tengas una mayor retención y esto ya hay estudios que lo señalan y que muestran que un aumento en la cantidad de proteína entendiendo que una cantidad de proteína adecuada para ti es entre 1 a 1.5 gramos. Si quieres aumentar masa muscular puedes llevarlo hasta 1.7 gramos por kilo por día. No solamente va a contribuir con todo lo que tiene que deber para lo que ya te hablé de darte estructura, soporte y todo, sino también te va a ayudar a que tengas más calcio disponible en sangre y más calcio disponible en sangre está íntimamente relacionado con tener una mejor salud ósea y puede ser algo que te puede ayudar mucho a prevenir condiciones tardías, condiciones más adelante que pueden ir hacia la osteoporosis o la osteopenia. Entonces fíjate que las atenciones, las alarmas, las alertas, a veces un poco sensacionalistas que nos dicen cuidado que la proteína puede dañar los riñones, no es cierto, a menos que haya una enfermedad renal establecida o cuidado que la proteína pueda dañar el hueso, por el contrario, un adecuado consumo de proteína con un adecuado balance de aminoácidos, por el contrario, lo que va a hacer es absolutamente genial acompañado de alimentos ricos en calcio que puedes encontrar en tu alimentación, principalmente brócoli, ajonjolí y almendra son mis alimentos favoritos ricos en calcio que te van a favorecer que tus huesos siempre estén bien y siempre estén sabios. Si crees que esta información es útil, por favor, compártela, compártela con todas las personas que quieras por todas las formas, compartir un WhatsApp es muy útil. Recuerda, para apoyarnos, muy sencillo, darle like al video, suscribirte al canal, activar la campana y si quieres pertenecer a la comunidad privada para seguir obteniendo más contenido y para apoyarnos a todo el equipo que hacemos parte, que trabajamos aquí para poder llevar información gratuita a todo el mundo, abajo donde dice unirse en tu computador, arriba donde dice comunidad desde tu celular, sigues los pasos de antemano, gracias y hasta la próxima.